La lujosa vida de Inti, hija de Cristian Nodal, y Kasu. Kasu y Cristian Nodal están generando sensación en las redes sociales al compartir la vida extravagante de su hija Inti, que apenas tiene 5 meses de edad. A través de sus perfiles en redes sociales, la pareja muestra cómo consienten a su pequeña con lujosos accesorios y prendas de diseñadores reconocidos. Desde carriolas de la marca Dior hasta ropa exclusiva de marcas como Louis Vuitton y Burberry, Inti vive rodeada de glamour desde muy temprana edad. Recientemente, Kasu y Nodal compartieron en sus redes sociales una adquisición especial para Inti, un elegante abrigo gris de Louis Vuitton, valuado en más de 31 mil pesos. Esta publicación no hizo más que evidenciar cómo la pequeña Inti disfrutaba un estilo de vida lujoso desde su nacimiento, mostrando un gusto por la moda y el lujo que refleja el estilo de vida de sus famosos padres. Gracias. 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 Gracias.